Música Ubicado en el centro histórico de la ciudad de Guatemala, el edificio de Correos es una de las obras emblemáticas de la arquitectura guatemalteca. Su construcción duró tres años, desde 1937 hasta 1940, durante la administración del presidente Jorge Ubico. La característica principal de este edificio es su arco, el cual cruza la 12 calle y fue inspirado en el arco de Santa Catalina de la ciudad de Antigua Guatemala. Música El diseño es obra de Rafael Pérez de León y Enrique Riera. Su estilo es neocolonial, pues tiene innovaciones de elementos y construcciones hechas en concreto. En realidad, el Palacio de Correos está compuesto por dos edificios, los cuales permanecen unidos por el arco, que además es una pasarela que comunica las dos edificaciones. Otros elementos que caben resaltar son sus fachadas, ventanas, cornizas, patios interiores, que también están basados en la arquitectura colonial antigüeña. En 1981 fue declarado Monumento Nacional y en 1998 se incluyó en el listado de inmuebles considerados como Patrimonio Cultural de la Nación. Actualmente alberga cinco escuelas de arte municipales, además de servicios de correos. Música 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 Música